¡Mana! ¡Ay, mana! Yo le estaba escribiendo a usted por todos los lados. ¡Ay, mana! El interior lo tenía cortado, mano. Usted estaba trabajando, chapeando ahí un chingo. Seguro con sus amigas esas. ¡Ay, sí, mana! Mira, usted está que yo con esta amiga mía no como cuento. ¡Claro! ¡Mana, pero cuénteme! ¡Mana, pero cuénteme! La mejor amiga de usted estaba hablando con la vecina y era lo lindo mal de usted. ¿Qué, mana? Pero usted está relajando, mana. ¡Claro, mana! Yo los iba cruzando por ahí, mi amor, y en un grupo y estaba ya hablando. Y me paré ahí escondido y qué. Escuchando. ¡Ay, para ahí están! No, porque... Que la amiga mía en esto, que la amiga mía en la otra, que este que el otro, y yo pues dentro lo hicieron. Pero la amiga mía le llevaba a vivir a esta muchacha y le llevaba después. ¡Ay, sí, mana! Mira, esta mañana le llevé yo su batatica para que la lleviera, mana. Porque ella me dijo, ¡Ay, vecina! Usted no tiene una batatica. Y yo, vecina, para usted siempre. Usted sabe que yo a usted la trato como una hermana. ¡Mana, pero no me dijo una vaina así que está mejor que estaba hablando de mí! ¿Y de qué era, mana, que estaba hablando de mí? No, dije que usted le estaba enamorando a mi marido. Y digo yo, pero... ¡Esa no es la mana que estaba, dije, enamorando a mi marido! ¡Ese hombre que no va a ni pagar gasolina! ¡Le estoy yo enamorando! Un hombre tacaño, que no le da la mujer de la casa, le va a dar, dije, un... ¡Pero por Dios! ¡Mana, pero yo le digo una cosa a usted! ¿Y cómo ella cree que yo le voy a poner caso a ese hombre que apenas lo que consigue son 500 pesos, mana? Una gente como yo, mana, que usted me conoce a mí, es una gente que vivo del día a día. Que vivo, eh, trabajando para pagar mi cosa. Y vivo comprando mi biberito para dáselo a ella. ¿Usted creció de mi, mana? No, no, usted sabe, pero yo una vez se lo vine a decir, porque como supuestamente es su amiga... No se preocupe, mana, que hoy le voy a invitar yo para mi casa. Mire, le tengo un regalo, mana. ¿Verdad, mana? ¡Claro! 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 ¡Un pati, mi mana! ¡Ay, gracias, mana! ¡Mana, yo estoy en escuela! ¡Mana, mira! Hoy tengo una cena con mi vecina y el marido de ella. Mira que es lo que pasa, mana. Yo le voy a explicar la situación que está pasando. Lo que pasa es que el marido de ella me está tirando los pejos hace mucho, pero yo no le pongo caso a él. Pero mire, mana, si ella me está saliendo con ese hombre, ella a mí me la va a abandonar. ¿Tengo por qué, mana? Lo que yo le pongo a ella, no es son por tratarme a mí. Y mire, mana. Y yo a usted que la tenía olvidada, que le boceaba de lejos. ¡Adiós, mana! ¡Ay, mana! ¡Mana, por qué usted está pedida! Pues yo le tiro por Instagram, por Facebook y nada de nada. ¡Mana, que pues está ahí con la amiga mía ahí en su casa y ella en la mía, mana! ¡No tengo tiempo! Y esa no tienen algo que tirar por el suelo. ¡Ay, Dios mío, mana! Mira, pero no me... Mira, ahora tengo yo una cena. Hoy vamos a hacer una picadera, mi amor, y la voy a invitar. La primera que voy a llamar va a ser a usted y después yo lo voy a llamar de la última. Claro, mana. Cuando ella me diga por la mañana, vecina no hay víbre. ¡No vecina no hay víbre! Se la di a Carlota. Así mismo. Ustedes lo que tienen que decirle. No, mi amor, pues yo no lo doy víbre a las mujeres que me comen por atrás. Y cuando ella me pregunte, ¿quién me lo dijo? Así mismo que lo dije yo, la Carlota, mi amor. ¡Ay, se lo voy a decir! ¡Mana, pero cuente! ¡Mana, pero cuente! ¿Y quién es ese hombre? ¡Dígame el nombre que yo lo conmoco! ¡Mana, esto lo voy a decir, mana! Pero yo no te sabe, mana, mira. Esas son cosas, mana, que no pueden salir de la cocento. No, more, cuente. Pero mi, mana, lo voy a decir, mire. Usted sabe que yo soy una tumba, mi amor. Los otros días quedándome cuatrocientos pesos, mana. Y digo yo, no, pero yo muero. Todas las mujeres están en mis cuatrocientos pesos. Y es que nosotros no valemos. ¡Ay, pero por! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, me muero, mana! No, que la mujer es moderna ahora. Tú sabes que estamos vaciando. Claro, mi amor. Porque ahora, mi amor. ¡Más que robinson! No, que se van a parir a esos hombres, mi amor. Y se ponen como una ballena explotada. Y uno que tiene su cuerpecito que para el tránsito. ¡Mi amor, tú supieras! ¡Ay, mana! ¡Mana! 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 ¡Ya usted sabe! ¡Prepárese! ¡Póngase reya y bella! Y ahorita van a ver la foto en las redes sociales como vamos a ir para esta escena. Así que ya ustedes saben, mi gente. A todos mis seguidores. Lo han visto. A ver esta entrevista. Y esperen la segunda parte. Lo quiero a todos. Besos y abrazos. Aquí es Tom. Con mi hermana. La Carlota. Bye.